Música Bueno, les explico otra manera para para pegar nuestros nuestros brillitos es con este vamos uno por uno y vamos pegando y vamos uno por uno y así vamos verificando también lo podemos hacer con plancha de casa ahí ustedes van verificando que se vayan pegando todo Música 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 y así quedó espero que les haya gustado si les gusta manito arriba manito arriba y no olviden de suscribirse a mi canal para más tutoriales para que ustedes aprendan todo lo que yo sé si tienen algún comentario por favor no dejen de escribirme en la cajita de en la cajita para yo aclarar dudas Música Música